fue unilateral y exigimos que renuncie a la candidatura que se le dio con la confianza de ser una opción ciudadana a la que el partido le abrió las puertas y traicionó el respaldo otorgado. Nos queda claro que la traición puede darse en todos lados, con personas que no conocen el valor de la lealtad y es un partido cuyo pilar se construye precisamente con eso, con valores y con principios. Por eso retiramos nuestra exigencia de que renuncie para que nuestras siglas no se asocien ya al desprestigio de su nombre. Lamentamos esta situación, pero no habrá mayores implicaciones para el resto de nuestros candidatos que traen un respaldo propio y el compromiso de apegarse a los valores del partido. Aunque lamentamos esta experiencia desde el inicio, señalamos que el partido está abierto a la ciudadanía y así se mantendrá para darle la oportunidad a quienes realmente tengan un compromiso con la sociedad. Debemos dejar en claro que ese no era nuestro objetivo cuando le brindamos la oportunidad. No es el objetivo del partido Encuentro Solidario PES estar respaldando a ningún otro candidato o candidata del partido. Estamos participando en estas elecciones solos, sin ninguna coalición y es lamentable que una persona que llegó con la bandera ciudadana y que se le abrieron las puertas del partido haya tomado esa decisión de manera unilateral sin consultar con las dirigencias nacional y estatal del partido Encuentro Solidario. Como lo dijo el dirigente nacional, Uéric Cervantes Flores, es una desfachatez porque hace tres días en una reunión con candidatas y candidatos a los distintos puestos de elección popular ella habló de su compromiso con el partido y en ningún momento mencionó el tema de la declinación. En dicho encuentro, el dirigente nacional, Uéric Cervantes Flores, de manera categórica dijo que el PES no declina por nadie y por ningún partido, por lo que es una pena la declinación pero es mejor saber con quién contamos y aquí está nuestra estructura. El partido va a continuar, el PES no es satélite de nadie, no nos interesa, busquen en otros partidos a los satélites, el PES tiene su propia agenda, lamentamos esta decisión personal que nunca fue consultada con las dirigencias del partido. Seguiremos trabajando con nuestras candidatas y candidatos a diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y de comunidad, buscando casa por casa el voto de confianza de los ciudadanos. La decisión que tomó Liliana Becerril es una decisión netamente personal que afecta en el organigrama de las candidaturas, mas no en la estructura electoral de nuestro partido. Ella tiene escasos días de haber llegado al partido y lamentamos que no haya querido formar parte de la estructura del PES. En un acto de congruencia le pedimos que presente su renuncia a la candidatura. Sola llegó y sola se va. Sola llegó y sola se va. Ese es de manera muy concreta el tema que tenemos ante la traición, la deslealtad y todo lo que surja de este tema. Por eso es muy enfático nuestro pronunciamiento. Sola llegó y así se va.